No soy ni el 1% de bueno, como lo veis, ni el lamento, defraudarlo de entrada. Que se comprometan en el proyecto y en el deseo de ganar. Evidentemente que todo el mundo quiere ganar, pero existen caminos para salir. Y creo que más importante que llegar al final ganando es elegir un camino, un método, que el equipo, que la gente se vea representada por el equipo. Soy totalmente franco. Que la gente le sienta orgulloso de ver a su equipo. Y la herramienta que imagino, la única que conozco es el trabajo, el entrenamiento. El objetivo es ganar todo lo que se pueda, ganar el próximo partido, que en el fútbol es el único plazo que existe. Y así nada más, es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Mitad de la cancha, O'Higgins. La quiere bajar Ramón Fernández, lo hace con categoría. Atrás quedó la abarcación del Uruguayo Orduro. En fin a troba, rumbó al arco, Antofagastino. Siempre a Fernández, a Pilar Duale, Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Y aparece, aparece el todo talento, aparece la magia, aparece Ramón Fernández. Exacta en que tengo que partir, cuantas son las señales que tengo que seguir. Si siempre viajé sola, y siempre voy, viste mi paro en la ciudad. ¡Golazo, colazo, 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 colazo! ¡Aparició una cumpleaña! Es solo un momento. Es una mirada y saber, cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor. 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 9 8 9 Saber el camino Y así nada más Y así nada más Y así nada más Y así nada más Yo quiero saber Mi amor Si al llegar Vas a estar Allí Vas a estar Vas a estar Vas a estar Y así nada más Los caminos de la vida Son muy difícil de andarnos Difícil de caminar Y así nada más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Rojas, apareció en 58 segundos planos ¡No se cumplió un minuto! Error en la salida del pueblo universitario ¿Y cómo lo aprovecha este hombre? Finiquito, perfecto, sin nervio, tranquilo Sobre la salida de Junior Herrera El que esperaba era Junior, el primero estaba sábedra, Marcelo Díaz Junior Fernández Aparece Juan Rodrigo Rojas, la marca de Marino Meneses, con Marros Intentados la salida ahora con López complimenti es Ramón Fernández, Marcelo Díaz para marcar Porisagredo para aparecer en aquel sector Hacer el fútbol intenta sobre el territorio enemigo Higgins Rojas que va con Rodrigo La marca de Charly Saranguis Lo dejó para Luis Pedro Figueroa Siempre o Higgins Quiere tocar y hacer daño en el territorio enemigo Luis Pedro Figueroa El que avanza ayer se lo paso La marca es de Luis Felipe Gallego Otra para Luis Pedro Figueroa Avanza, la tiene Juan Rodrigo Rojas El centro tiene esta aparición ¡Gol! ¡Gol! Apareció Alejandro López Fantastamente nada Lo tenía considerado Apareció solo para su mano mano El centro Y el segundo para Higgins ¡Oí, oí! ¡Oí, oí! ¡Ranta! Higgins arrancaba dos ¡Universidad de Gino 1! ¡Alejandro López! Hay una cosa espectacular ¿Por qué? No se preguntarán más allá de lo que significa ya Perse Convertido Con la paciencia que tuvieron todos En el momento adecuado para poder Dar el pase con la habilitación final Que es de un Rojas que Hoy día también está en un momento de gracia En esta ocasión para evitar más que para contestar Último ¡Gol! 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 ¡Esta es la canción! ¡Vamos! ¡Vamos la serie! ¡Focando el corazón! ¡Con fin! ¡Vuera mi pasión! ¡Quiero que sea la canción! ¡Vamos! ¡Vamos la serie! ¡Focando el corazón! ¡Focando el corazón! ¡Focando el corazón! ¡Focando el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiznale! 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 A las 12 con 4 minutos comienza a salir la caravana de la barra de Gil por República de Chile hacia la carretera. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Aquí se vienen acercando. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Son 23 buses aproximadamente nosotros lo que hemos contado y van escoltados con carabineros. Y hay un montón de autos detrás que trabajan con bandera apoyando a los Quilines. ¡Qué linda! ¡Qué linda, qué linda esto! ¡Qué linda, qué linda! Matías, Marino, Marino en el área y hay Peral, dice Osses. No fue penal. Lo va a terminar en breve oces. No pasó nada más. Señoras y señores, partido terminado. Y los jugadores de O'Higgins se toman la cabeza. El Cielo de Oro 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 Haber estado tan cerca, siento mucha satisfacción, mucho orgullo de conducir a este equipo de gente valiente, de gente comprometida y que seguramente encontraremos respuestas anímicas para mañana volver a intentar. Y acento cabezazo, gol. Y Carlos Lecobar, el cabezazo, la pelota pegada abajo, no llega el portero noce, en el final corazón de la red, en 3 minutos el partido, el cabezazo. Y Carlos Lecobar es el primero del partido, está ganando con un jugo recibo, gol. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que nunca eres pa' aquí en silencio en mi vida Creo que nunca eres pa' aquí en silencio en mi vida Creo en tu sonrisa, creo en ti si te veo hoy Y me perdí que no me rica Si no estás en silencio en mi vida Creo en la lluvia cuando cambia el olor de mi tierra Creo en el mar que me parece a la tierra Yo puedo hacer este marco Blanco, el que lucha, el que no deja ninguna flota por por día Debo en la salida el portero Palos Y en los 8 minutos, O'Higgins 1, 2-0 a 0 Vamos a ver qué pasa, ahora sí la onda es que se mato Viene fue en salida que dice que venga nomás Blanco Va a acariciar, le va a pegar contra este... ¡Toma Blanco! ¡Gol! Viene fue en tu estrella y aquella que busco en tus sueños Me pago para poder luchar ¡Gol! 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 Enrique, lo plomo con la bandón, con nueve, descuenta Gini's, no está muerto el Kelisha, uno por Gini's, tres por tu chico Aunque pongo el corazón vivo en la cancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos ganfetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos a especial, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta solo el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje, papá quería hacer Siempre la marca, pero tremenda No quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de bella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos a especial, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos a especial, para ahuyentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar esta suerte Y si te quedas, para ahuyentar la muerte ¡Pantaseo! Pantaseo una jugada Con la pelota incertida Lleva al alma en la queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada, y es el final del partido Me tomó el de este corazón, para gritarle a los hijos La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!